... ...es uno de los meses idóneos para recorrer un parque natural... ...que presume de ser la mejor zona húmeda de todo el litoral norte español. Es también el único espacio de esta comunidad autónoma... ...incluido en la lista de humedales del convenio Ramsar. Fue la primera zona de especial protección para las aves... ...declarada en la región allá por el año 94... ...y los complejos ecosistemas que alberga y su variedad de hábitats... ...le otorgaron otra categoría... ...dentro de la mayor red de espacios protegidos del mundo... ...la de lugar de importancia comunitaria. Bienvenidos a Cantabria... ...bienvenidos a su costa oriental... ...bienvenidos a la Red Natura 2000. La cepa Marismas de Santoña, Victoria y Joyel y Ría de Ajo... ...ocupa entre estuarios, pastizales, encinares y dunas... ...cerca de 7.000 hectáreas... ...integrada en 11 municipios y profundamente humanizada... ...está protegida desde el año 92... ...por su alto valor ornitológico... ...aquí invernan cada año cerca de 20.000 ejemplares... ...de 67 especies diferentes de aves acuáticas. Y la mejor manera de recorrerlo... ...es de la mano de un experto como Felipe González... ...delegado de Seovir Life en Cantabria. Conoce la zona a la perfección... ...y es que a la lucha de esta ONG... ...le debe el humedal su actual grado de protección. Corría el año 1987... ...cuando las salvajes agresiones a las marismas... ...motivaron una denuncia que abrió expediente de infracción... ...seis años después... ...el Tribunal de Luxemburgo condenaba a España... ...pese a que la zona ya había sido catalogada... ...como reserva natural... ...fue el pistoletazo de salida... ...para la protección real de un espacio único. Abarca lo que es el estuario del río Asón... ...con su superficie de fangos intermareales... ...sujeto a la subida y la bajada de las mareas... ...incorpora dos importantes humedales... ...enhoja y arnuero como son Joyel y la misma Victoria... ...y además tenemos pues una representación... ...por ejemplo de encinares costeros... ...representados por el monte Buciero... ...que es el que está a mis espaldas... ...el monte Cincho y el monte Mijedo... ...hay también una buena representación de sistemas dunares... ...las playas de Laredo, Loja, Trencandín... ...y luego rodeado todo ello unido... ...por un mosaico agropecuario de setos y... ...de setos y prados... ...que es un poco la campiña cantábrica... ...que también hace un poco de... ...digamos de envoltorio de todos estos espacios naturales. Bien, la cepa tiene su declaración primero... ...en ser un lugar de importancia internacional... ...para las aves acuáticas... ...tanto en migración como en invernada... ...pero también tiene importante papel estratégico... ...durante las migraciones... ...como área de servicio... ...como área de refuerzo... ...para que las aves en sus viajes monitorios... ...tengan un sitio donde repostar y descansar... ...aquí por ejemplo hay que destacar a la espátula... ...que es la especie emblema de estas marismas... ...aunque realmente aves acuáticas... ...en el momento en el que menos especies y aves hay... ...es en el verano... ...el verano ya que... ...las marismas son básicamente un lugar... ...donde se alimentan... ...y tienen muy pocos lugares de cría... ...aun así... ...en la laguna costera... ...que forma la marisma Victoria... ...en Noja... ...resulta que tiene a la única población... ...de garza imperial edificante... ...que hay en la cornisa cantábrica... ...aquí viven alrededor de 50.000 personas... ...que quintuplican su población durante el verano... ...pues debido a los núcleos vacacionales... ...del Aredo, Noja, etcétera... ...esto hace que el espacio... ...se vea sometido a una presión importante... ...por ese uso público... ...los usos tradicionales... ...que ha habido alrededor de este espacio natural... ...pues son los vinculados por un lado... ...a la extracción de los recursos marisqueros... ...que aquí son fundamentales... ...la extracción de la almeja, del muergo... ...pues mantiene a unas familias... ...que además hacen una actividad... ...que podemos considerar sostenible". ¿Y cómo se mide aquí... ...el grado de influencia de la Red Natura 2000? Bueno, la Red Natura es un paraguas... ...un paraguas institucional... ...y digamos que también le da un renombre... ...ahora mismo... ...este espacio natural... ...que probablemente la gente local... ...lo percibe como un obstáculo al desarrollo... ...o no le ve los beneficios que le puede generar... ...sin embargo, si miran un poco más... ...se darán cuenta de que prácticamente... ...la actividad económica que se desarrolla aquí... ...está vinculada a la Red Natura... ...y en el espacio natural. Lo saben bien los responsables de las bodegas Vidular... ...cuyos viñedos se encuentran enclavados en la cepa... ...en el término municipal de Noja... ...han trabajado muy duro hasta posicionar su producto... ...y lograr el reconocimiento que merecen... ...los vinos de Cantabria. Nuestra andadura empezó por el año 99... ...y bueno, pues nosotros... ...sabíamos que Cantabria históricamente... ...había sido tierra de vino... ...lo que pasa que bueno, pues por diferentes motivos... ...se perdió, ¿no?... ...y poco a poco pues nos hemos ido dando cuenta... ...de que la finca pertenece a la cepa... ...de que pues bueno, nosotros ya veíamos un tránsito de aves... ...en esta época espectacular... ...nosotros pues bueno, somos también muy amantes de la naturaleza... ...es una simbiosis que tenemos que aprovechar... ...y que bueno, pues sobre todo por eso... ...porque creemos en ello y vemos que es una manera de diferenciarte". Nos enseña su bodega en la pequeña localidad de Vidular... ...forma parte de un proyecto de enoturismo... ...que la familia ha puesto en marcha... ...al comprobar su enorme potencial. "...cada vez estamos más abocados al turismo... ...y nosotros pues bueno, desde Bodegas Vidular... ...hemos visto un nuevo campo en el enoturismo, ¿no?... ...estamos en una zona que es... ...tiene una de las mejores playas de toda España... ...pero hay tiempo para todo, hay tiempo para estar en la playa... ...pero también hay tiempo pues para conocer un poco... ...desde la gastronomía hasta proyectos de producción... ...queños como en nuestro caso la elaboración de vino". Y por último, una aproximación al producto final.